que tienen que ver, por ejemplo, con los que están fumigando. Se la pasa cuestión, pero hoy vamos a retirar todos los vehículos oficiales que tenían polarizados. Hoy estamos invitando a que también los vehículos particulares de nuestros funcionarios, empezando por nuestros tránsitos, sean retirados. No es posible que quien va a sancionar a los ciudadanos porque trae polarizados de ellos, los tenga él en su vehículo personal. Entonces, hoy empezamos a retirarnos todos los funcionarios. Estamos invitando a todos nuestros compañeros para que lo hagan así. Ya tenemos una muy buena fila y la verdad es que queremos empezar a actuar con el ejemplo. Y la mejor forma es que empecemos con nosotros. Pero aunado a esto, hoy arrancamos tres módulos para retirar en forma gratuita esta capa de polarizado. Y van a ser en Soriana Sendero, Soriana Unalá, y lo vamos a hacer aquí a un lado de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad. Lo vamos a hacer motivando. No queremos sancionar, no queremos castigar, queremos concientizar. Y en esta concientizada, lo que intentamos hacer es que cada vecino que vaya a retirar los virus polarizados de su coche, le vamos a regalar dos boletos para que entre en forma gratuita a nuestros parques acuáticos. ¿Qué estamos trabajando en Apodaca? Bueno, queremos motivar la convivencia familiar. Si una medida como esta nos ayuda a que haya convivencia familiar, a que sea la excusa para que junto con tu familia vayas a pasar un día de campo, pues qué bueno que podamos aprovechar estas medidas de seguridad para trabajar en el fondo del asunto. Que el fondo es principios y valores en la casa. Entonces, así es lo que estamos trabajando.